Nos vamos pa' Girola que ni no nos ve mi papa Nos vamos pa' la costa que allí podemos ser malas Popita que va y viene, chupita que viene y va Y así me pasaré bailando todo el fin de semana Y pa' acá, pa' allá, salí, un entrar Y pa' acá, pa' allá, salí, un entrar Mucha la paia, mucha la paia, ay que tremenda que viene la paia Mucha la paia, mucha la paia, ay que tremenda que viene la paia El camarero se invitaba, la verdad no estaba mal Me siento rompeola, rodea de gente guapa Me mora el chiringuito y esta luna sobre el mar No sé por qué será que todo lo bueno pues no acaba Y pa' acá, pa' allá, salí, un entrar Y pa' acá, pa' allá, salí, un entrar Mucha la paia, mucha la paia, ay que tremenda que viene la paia Van a cerrar, tengo que ir, voy a otra fiesta, yo no quiero dormir Me gusta la noche, su ritmo y su color, el punto de locura que tiene el corazón Si quieres mi cariño te lo doy, si quieres todos los días ver mi cara Me tienes que jurar que tú te mueras Que luego no te llevarán mi tanda Si quieres mi cariño te lo doy, si quieres todos los días ver mi cara Me tienes que jurar que tú te mueras Que luego no te llevarán mi tanda Un pa' acá y un pa' allá, salí, un entrar Mucha la paia, mucha la paia, ay que tremenda que viene la paia Mucha la paia, mucha la paia, ay que tremenda que viene la paia Mucha la paia, mucha la paia, ay que tremenda que viene la paia Un pa' acá y un pa' allá, salí, un entrar Mucha la paia, mucha la paia, ay que tremenda que viene la paia Mucha la paia, mucha la paia, ay que tremenda que viene la paia Mucha la paia Gracias por ver el video.